bien el vídeo bien el vídeo bien el vídeo te voy a enseñar a amarrar esta piedrecita o plancha de marmolito como se hace rápido y sencillo lo primero es que debe contar con por lo menos 127 esquinero no importa el tamaño strap suficiente porque cada uno lleva 4 strap extra de mano o racha como le quiera decir una por cada plancha que te pongan cada vez de paneles de esa carga es colocado en forma de u dv invertida o en posición como una para que quede en diagonal una de la otra y ponerse el extra por el medio cada strap debe llevar su equinero puesto para que no sufra para que no se rompa con este filo que tiene esta piedra igual que el strap del centro que abraza los dos paneles cuando son unidos para que no se despatille no se abran uno para el lado y otro para el otro así que mi gente 4 strap por cada grupo de esta carga 4 debe llevar para asegurar la carga recuerda que no hay carga fácil no la hay todas son peligrosas y tenemos que cuidarnos a la hora de hacer los amarros para protegernos nosotros y a una persona inocente que esté en la calle se me cuidan todos los amarros para que no se despatine que sean ah si yo soy yo el fondo a la puerta 4 que tiene que dar un texto en la calle 4 que condenado